Yo creo que hay mucha ignorancia, pero si ellos entendieran que si esto mejora, su metro cuadrado sube, le van a dejar de robar su celular y cosas por el estilo. Usted sabe que por primera vez, y va a salir un informe, nadie saca un celular en una combi o en un bus. Es increíble. Es increíble, o sea, ya no es posible vivir así. Entonces, la idea de este grupo, que es un grupo ya bastante grande, estamos en todas las ciudades más importantes del Perú, no es esa. Vamos a sacar, vamos a hacer el cambio del país. Esta organización sin fines de lucro que está desde el 2021, sí ya tiene una presencia, que podríamos poner por ahí un enlace, imagino que tiene una página web o algo. Sí, claro, claro. El CIDME se creó en 2019, se llama CIDME Think Tank. No estamos muy marketeados en las webs, pero sí formamos un núcleo humano muy sólido en valores y en gente con un expertise tremendo en todos los campos. Y este plan al 2031, lo que vendría siendo, ¿está publicado de alguna manera la gente puede investigar o todavía recién va a darse? No, lo que no queremos es que el plan, no digo se copie. Se prostituya. Se prostituya. Ah, están cuidándolo, está bien, claro. Estamos cuidando eso. Inclusive, yo he sido tan seguriola que las 19 áreas de trabajo, salud, educación, produce, ¿cómo se llama?, comercio exterior, cada grupo trabaja en su casillero. Aisladamente. Aisladamente. Cada uno toca su instrumento, ustedes dirigen la orquesta. Nada más, somos, yo dirijo, con dos o tres más, ¿no? Porque si comienzan los vasos comunicantes, se arma el melote. Entonces, hay un plan para agricultura, hay un plan para transportes y comunicaciones, hay un plan para energiminas. Claro. Igual va a tocar engranarlos en algún momento. Ah, yo, claro, claro. Conforme avance la cosa, ya entremos a la campaña política, ahí ya un poco se va a comenzar a decir. Ya, ya, yo estoy preparando, este, una paginita para C, es, C, 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 una paginita para S, una paginita para E, una paginita para... Ah, para cada uno de los pilares, claro. No, que eso lo va a decir el jefe, el candidato presidencial. Ya lo está diciendo en algunas entrevistas públicas, este, qué cosa vamos a hacer, es un resumen de lo que iríamos a hacer apenas se llegue al volar. Ahora, lo importante es lo que ustedes mencionaron.